Podemos viajar de nuevo con curiosidad y alegría. Algunos miran pero no ven. Necesitamos reducir la velocidad para ver los detalles, para ver el mundo de manera diferente. Yo nací en la tierra del mariachi del tequila. Siempre supe que era un creativo. Con tres ramas podría crear un espacio estético. México son colores. México son texturas. México son sabores. A mis 26 años me di cuenta que la ausencia de estética en espacios diferentes. Mi taller y restaurante se encuentran en Tlaquepaque, Jalisco, donde están los mejores artesanos. Estoy muy orgulloso de saber que por medio de mi arte, mi comida y mi trabajo, podemos apoyar a las comunidades locales. Juntos, podemos demostrar al mundo la originalidad de nuestras ideas y mostrar la cultura mexicana y la forma de vida. Cuando hablas de tequila, piensas en Jalisco, México. Significa amistad, felicidad y alegría de vivir. La libertad de ser tu mismo. Por varias generaciones, nuestros antepasados tuvieron una relación especial con el sol. Fuente de vida, energía y alegría. El sol es el que marca el tiempo. El que dicta la temporada en que florecen los cactus. Escucho su energía inquebrantable en la habilidad de los artesanos, los colores de las flores, los movimientos de la tela y los ritmos del mariachi. Cuando el sol se oculta, da paso a la celebración, mientras disfrutamos de abundancia, comida, bebida, comunidad y naturaleza, iluminando el romance de las cálidas noches de Jalisco. La vida me ha dado la oportunidad de no tener que buscar lugares. Los lugares me han encontrado a mí. Permitir que mi trabajo se exprese a través de la paz y la tranquilidad. Frecuentemente, cuando trabajo en un nuevo proyecto, les pido a los dueños que me dejen quedarme unas horas para tener una sensación del espacio. Tengo que soñar el espacio, tengo que sentirlo, la personalidad, la forma en que viven, para encontrar la belleza de este espacio. Mi estilo de ser, mi forma de pensar y mi personalidad me ayudan a conectar con diferentes tipos de personas. Abre la puerta a la comunidad. Todos deseamos pertenecer a una vida enriquecida. ¿A dónde llegaríamos si dejamos que nuestra alma nos abra? Abre la puerta a la comunidad. Abre la puerta a la comunidad. ¿A la puerta a la comunidad. Abre la puerta a la comunidad. ¡Gracias!